¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo la solución al problema que tienen los iPhone 6 y otros iPhones para jugar al Fortnite en el móvil Como muchos sabéis, el Fortnite en iOS necesita mucho rendimiento, mucha potencia de móvil Y como estáis viendo muchos y como estáis comprobando, el iPhone 6 no tiene tanto rendimiento Y por eso cuando tú le das a la pantalla, se pone en negro y te saca del juego Y es por eso por lo que hago el vídeo, porque sé la solución y si queréis saberla tenéis que darle like, comentar, suscribiros, seguirme en Twitter Y quedaros en este vídeo, así que yo me despido, espero que os guste y nos vemos en la próxima Bueno, como sabéis han sacado hace pocos días el Fortnite para iPhone, para iPad, es decir, para iOS, para todas las plataformas de iOS Pues me han llegado muchos comentarios preguntándome que por qué no les va, que inician el juego en su iPhone 6 y no les funciona O sea, que se pone la pantalla en negro y les saca del juego Y he estado investigando y lo único que puedo deciros es que en iPhone 6 no va a funcionar Porque es el más antiguo, tiene peor rendimiento Y otros podéis decirme, pero si yo tengo un iPhone X Y yo puedo decir, claro, el iPhone X es el mejor móvil que hay en tienda ahora mismo en la actualidad Pero el 6 se queda muy atrás y lógicamente tiene peor rendimiento No tiene la misma gama de calidad que el otro Por eso que si tú te metes ahora mismo en Fortnite con iPhone 6 Lo que te pasaría o le pasaría a mucha gente es que se te va a poner la pantalla en negro como para cargar Y de una te va a sacar del juego Pero tranquilos, porque ese error que hay actualmente se va a solucionar fácil y muy rápido En los próximos días los de Epic Games van a añadir una nueva actualización a iOS Es decir, en iPhone X, en iPhone 8, en 7 y en el 6 Para arreglar ese problema que tienen justamente los de iPhone 6 Y no sé si los próximos, el 7 y el 8 los tendrán, pero ya te digo yo que no Y esa actualización va a traer la solución al problema que tienen los del iPhone 6 Y deciros también que dispositivos iOS anteriores al 6 no podrán jugarlo Al menos por el momento, hasta que Epic Games saque el juego en Android Entonces a lo mejor también se podrá jugar hasta en el iPhone 5 Pero bueno, ya veremos, porque este es un juego que la verdad es que necesita mucho de un móvil Y no creo que todos los Android puedan jugarlo Yo estoy dudando si el mío va a poder Pero eso ya se verá con el tiempo, así que yo ya me despido Espero que os haya gustado este vídeo, que lo reventéis al like Que comentéis, que os suscribáis, seguidme en Twitter Soy Biertos y nos vemos en la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!